Hola gregotecnos, hoy vamos a ir al estudio y queremos enseñaros cómo es un día nuestro de trabajo así que vamos a documentar un poco todo el día, enseñaros cómo trabajamos y demás Ahora estoy caminando hacia el metro, aquí tenemos una iglesia guapísima que hemos documentado alguna vez, la hemos grabado Ahora mismo nos encontramos acabando el segundo single del álbum y llevamos bastantes meses trabajando en él nos está costando más que el primer single que sacamos, Reflorui pero estamos acabándolo y de hecho Marc ha dicho que quiere acabarlo hoy ese es el plan, a ver si lo conseguimos Vale, acabo de entrar en el metro y estoy de camino yendo al estudio Llego un poco tarde, Marc ya está allí, pero no mucho tampoco Tenemos música en directo, pianista Ahora estoy saliendo, estoy yendo para el estudio ya y bueno, os quería contar un poco cómo es el proceso de trabajo cómo trabajamos las canciones y cómo producimos Normalmente lo primero que se hace es que Marc va al estudio graba las pistas de voz y me las envía Entonces yo cuando tengo las pistas de voz empiezo a trabajar en ellas y empiezo a producir la canción ya sea generando estructura, buscando sonidos buscando sonidos y haciendo estribillos y demás Entonces cuando tenemos la idea más o menos desarrollada lo que hacemos es que volvemos al estudio y con UJ acabamos de producir la canción También con UJ ha sido un proceso de ver cómo trabajar juntos cuál es la mejor manera de hacerlo porque hay veces que si llevo una idea demasiado desarrollada es contraproducente y mola más a lo mejor llevar algo como mucho más en un boceto y que UJ tenga más espacio también creativo para desarrollar y demás Pero bueno, en general el proceso es Marc graba yo luego produzco y luego con UJ producimos juntos en el estudio y ahora vamos al estudio este tema está bastante avanzado y estamos haciendo los retoques finales que ahora os enseñaremos ya estoy llegando voy a entrar ahí a saco en el estudio no he avisado de que voy a grabar a ver que nos encontramos vale, estamos entrando estamos grabando ahí o sea que no vamos a interrumpir porque si no luego esto lo vais a escuchar en la grabación aquí tenemos a UJ y ahora están grabando unas voces para el final del tema bueno, unos alientos porque la canción está relacionada con el aire ¿Qué pasa, Marc? ¿Qué pasa, Marc? Hola, buenas ¿Estoy grabando? Sí, sí, yo te veo ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, UJ? Sí, claro Es que hemos grabado como unos ales así súper subtiles con mucha sensibilidad sensibilidad del micro o sea, así como... Esto es el de la ASMR Uy, esto siempre nos gusta Marc, he explicado un poco que hoy la idea era acabar espíritu eso es lo que tú tienes pensado, ¿no? Pues si la idea de hoy es acabar espíritu me gusta mucho este tema están quedando cosas súper sutiles y si la idea es acabarlo hoy, por favor hoy se tiene que cerrar esto de algún modo Yo no tengo tan claro que hoy lo acabemos pero bueno, si no es hoy, el día siguiente Sí, sí, sí Porque tenemos algunas dudas sobre la estructura si poner un estribillo más, si no... Sí, sí, pero el tono, la texturilla me gusta mucho, la verdad ¡Apanyol! Vale Segur que respecto a L'Aleluya si os subeixo que es el final aparecen cuando va la nota final cuando va la última nota de L'Aleluya Estas las campanas del Salón o de quines sones? No, de muchísimos locos pero concretamente las de Montserratafés lo que hemos grabado ¡Ale! 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 Aquesta que entré una mica abans per això no ha vist això per això no hi ha entre la resta Después, cuando entra L'Aleluya que entri ja bastant incumnat amb bastant d'arribar i lo de les respiracions hi ho posaria amb més volum una cosa el... ¿Saps allò? Sí que te parecarias ferlo amb príncipe órgano identificar que sigui un órgano o això i serà sutil o si que deixarà per per la nostra consciència ¡Ahí, ahí! Pues mira, yo me pongo unas parras y cuando ya tengo unos problemas, y todo es una mierda, hago... ¡Eh! Está apanyado, eh? Y es un platán que ha crecido aquí a la Plaza del Net de la Urla unos platanos que tienen aparte de danzas Es que entra mucha gracia Y te quiero Si tú quieres que sigues el ritmo quizás podemos jugar que no sea el pongo sino el otro realmente Bueno, o sea, es una cosa que hemos decidido ya hace dos sesiones anteriores O sea, si ahora de cop y vuelta lo dirigimos, ok pero justamente lo que nos interesa es que toda la canción, ya que no es demasiado larga mantingués una mica el ritme Entenc, pero como está, ¿a ti funciona? A mí no me disgusta, yo en realidad lo que haría es ponerle alguna capa más rítmica que tiene relación, potser, con el estribillo que es el más ritme asian Este efecto así, con el delay, solo, sin el que sería como el original, también está guay Bueno, hemos salido del estudio ¿Qué tal? ¿Cómo has visto la sesión de hoy? Pues muy apañado Muy apañado, ¿qué quiere decir? Eh... Pues yo en realidad quiero hablar de otra cosa La piscina está... reventándola, ¿no? La están enterrando Va morir Bueno, queréis contar algo, ¿no? Ah, sí, sí, sí Pues bien, lo que quería decir es que Alejandro ha contado un poco pues lo que hacemos una vez las voces están grabadas Ajá Pero el proceso de grabación de voces ha sido de escoger por ejemplo aquí Vale Ha sido de escoger cuál de los tres mil cantos que constituyen el repertorio gregoriano aproximadamente escoger Entonces, bueno para reducirlo nos hemos basado en un cantatorium de Sangal ¿Qué es un cantatorium? Un cantatorium es un recopilatorio de las piezas para solista dentro del grito gregoriano, digamos del rito que sea música en gregoriano Y... y entonces, pues nada hemos hecho una selección de textos junto con un lead latinista que se llama Xavier Mataurubal que es... de aquí de Valencia de Castelló, concretamente Dices de aquí como si fuese un otro de Valencia Bueno, de aquí a la laico Y... y nada, entonces hay pues todo un proceso de aprenderme de memoria, ¿no? de integrar el significado del texto la pronuncia las... las tónicas y sus melodías a partir de la semiología es decir, del estudio de las notaciones primitivas de estos manuscritos internamente Entonces, cuando eso ya se tiene dentro del metabolismo biodegradable que somos nosotros pues... pues se graba ¿Y cómo has elegido Spiritum en concreto? Bueno, vamos por allá Pues Spiritum respecto los otros cuatro temas del disco habla sobre... bueno, Spiritum quiere decir... Spiritus quiere decir en latín el aliento, ¿no? Y concretamente este texto pues sale del Antiguo Testamento del libro de los Salmos como la mayoría de Gregoriano y es curioso porque la frase que precede a la frase que está musicada en Gregoriano dice algo así como quítale... quítale el espíritu... quítale el aliento y perecerán y volverán al polvo de donde han venido y... lo que prosigue que sí que es lo que está musicado es... emite tu aliento refiriéndose a la divinidad y las cosas serán creadas y renovarás la vida sobre la tierra y entonces pues hay esta dualidad, ¿no? que hemos estado hablando sobre... esta fuerza que... da inicio y fin a las cosas, ¿no? que da vida y que da muerte me gusta sí y a nivel de producción de sonido y tal hay mucha presencia de alientos de aire porque queremos que sea muy gasoso y entonces Marc ha grabado muchos alientos como veíais antes que lo hemos grabado y... también hemos metido muchos elementos de sonido como de... mucho... mucho aire y nada estamos acabando la canción, ¿no? hoy no la hemos acabado pero... siguiente día yo creo que sí siempre es como que vamos bueno, la siguiente... pero siempre hay un rizo que se puede rizar un poco más es lento, ¿eh? el proceso sí, es un proceso dedicado y muchas veces a lo mejor también pasamos una sesión y vemos que... lo que habíamos hecho no nos gusta del todo es... es lento es lento, es lento al menos... a nosotros nos cuesta hacer el proceso de producción y de creación somos bastante lentos yo creo bueno, es que es prueba-error esto no se puede... como si... si quieres hacerlo pues se hace y ya está, ¿no? pero si quieres tomarte el tiempo y decir ¿qué es lo que me gusta? dejarlo respirar también como hay momentos donde estamos en el estudio y estamos como muy puestos ahí y cuando lo miras con distancia te das cuenta de que no era la dirección claro es que a lo mejor hay gente que dice tengo la idea clarísima en la cabeza es este sonido y lo voy a buscar exacto pero muchas veces nosotros lo que hacemos es ir probando esto funciona esto no try and error como dice Mark, ¿no? entonces... bueno, pero el proceso es divertido divertido, ¿no? a mí me gusta más la interpretación en sí pero sí que es cierto que cuando acabas de crear algo, ¿no? cuando van fe al inicio para que se den pladas veus claro, sí, sí claro, de golpe pues generamos un estado porque no sólo se trata de la música, ¿no? se trata de una textura un... no sé no sé cómo decirlo un color que de golpe fue como vale es esto este es el color de Spiritum y a partir de aquí se desarrollan los instrumentos los ritmos pam pam pero en contra del carácter lo que nos ha costado también mucho ha sido el estribillo en esta canción hemos hecho como cuatro versiones, ¿no? marido marido sí bueno, y a Cuarum ya hablaremos porque ven beca es otro tema que tenemos empezado pero que lo aparcamos a medio proceso porque no estábamos seguros en algunas decisiones y nos pusimos a centrarnos en el que estábamos haciendo ahora ese es otro tema que está aparcado pero lo recuperaremos en breve bueno, bueno, mira que vista aquí es un día melancólico berlinés oye, es un día es verdad que hace hace mal tiempo pero es romántico verte que sí hombre no sé mira Mark aquí es un sitio donde hicimos un un short ¿te acuerdas? que cantaste en el tobogán esta es mi casa de los fines de semana aquí Mark cantó un vídeo para probar el la acústica del tobogán que no lo petaba mucho como es que a ti sí, eso es otra cosa que los shorts que subimos hay muchas veces que algunos tienen muchas visitas y otros no y a veces no sabemos distinguir por qué porque hay algunos que funcionan y decimos vale, este entendemos porque funciona otros no lo entendemos y otros que pensamos que van a funcionar no funcionan así que bueno no tenemos la fórmula ¿verdad? no tenemos la fórmula no tenemos la fórmula no tenemos la fórmula